El agua entraba en casas y negocios. La molestia de los vecinos era evidente. Y es que el aniego ocasionado por el desborde del canal del río Surco, hizo que el agua vaya a lo largo de la avenida Matelini en Chorrillos. Fueron que estábamos trabajando y justo el segundo del costado, se acerca y nos permite decir que viene el agua, entonces bajamos las rejas, pero ya entró con fuerza, pues ya no pudimos cerrar más y ya inundó todo adentro. Bueno, se ha malogrado el día de trabajo. Sí. Hacían lo posible para evitar que entre por debajo de sus puertas, pero era en vano. Había comenzado a salir junto a mi water, tengo mi sumidero, ¿no? Y estaba lleno de agua allá, ahorita está trapeando mi sala porque está lleno del agua que ha entrado, pues por el desagüe. En el cruce de la avenida El Sol con Matelini, los trabajadores de la municipalidad de Chorrillos sacaban el desmonte que había bloqueado el canal del río. Luego de más de cuatro horas, pudieron lograrlo, pero ya el agua había ocasionado daños incalculables. Ha perdido un montón de mercadería, justo hoy día nos ha llegado a mercadería y todo se ha perdido. ¿Se ha malogrado la mercadería que tenían ahí? Todo. Y hoy día justo nos ha llegado más mercadería y nos ha llegado en lotes. Aproximadamente un valor de cuánto? Es incalculable, porque de verdad ha habido todo tipo de precios. La gente de la zona afirma que no es la primera vez que esto sucede y piden que se tomen las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir.